Llega la mamá sin filtros con su truco casero. María Mónica, ¿y esto qué dice? Mamá sin filtros, el truco te va a encantar. ¡Tocón! ¡Wow! Pues bueno, miren, si hoy les traigo un truquito, acabamos de llegar de puente, ¿no? Sí. Entonces, muchos se fueron a pasear, muchos estuvieron en piscina, en el mar, en el río, y el cabello a las mujeres se nos pone muy feíto. Entonces, yo les traigo un súper truco para que se hagan un bálsamo divino, espectacular, bien prítitos, nice, para que sus punticas y su cabello regrese a la vida. ¿De origen natural? De origen natural. Atención. Ustedes van a coger las hojitas de romero, ¿sí o no? Las van a deshojar y solamente van a dejar el palito. Ok, el tallito del romero. Exacto, lo que vamos a usar son las hojitas de romero. Las vamos a poner dentro de un frasco de vidrio. Vamos a poner el clavo de olor, pero molido. Ok. Sí, así como la canela molida, pero en clavo de olor. Dos cucharaditas de clavo de olor. Tres pedacitos de jengibre. Ese que la raicita ustedes la encuentran en cualquier supermercado, aparte en tres pedacitos. Y dos cucharaditas de aceite de coco. Todo eso va a ir a un frasco que van a llevar a baño María. Ok. Entonces ustedes van a revolver dentro del frasquito hasta que el aceite se disuelva y como que concentre todos los otros ingredientes. Luego lo va a llevar a licuar. Y con ayuda de un colador lo va a regresar a un tarrito. Entonces usted coge la mezcla que le salió de la licuadora, coge el colador, lo cuela y eso cae y lo pone en un tarrito y eso va a quedar un bálsamo más bueno. Ustedes se lo gustan de medios a puntas para que no se le engrase la raíz. Y se lo puede dejar unos 15 minutos, lo puede repetir cuantas veces quiera y le va a dejar un cabello hermoso, divino, sano y se lo lava como de costumbre su champusito y listo. Aceite de coco. Dos cucharadas de aceite de coco. Romero. Romero, hojitas de romero. Romero, hojitas, el clavo de olor rayado. Molido, sí, molido, rayado. El jengibre. Y el jengibre en pedacitos. Eso, lo hervimos al baño María. Exacto, eso todo lo ponen en un frasquito de vidrio. Sí. Eso lo llevan a baño María para que el aceite de coco se derrita. Exacto, y coja todos los ingredientes y demás. Cuando ya esté listo, lo lleva a licuar. Exacto. Y eso luego lo pasa por un colador. Para que no le queden esas cositas de las maticas ni nada. Y luego lo ponen en un frasquito y eso le va a quedar un bálsamo. Mire, se lo aseguro. Bien bueno, bien prítitos para que se cabello le quede bombi, rebombi, re guau. Eso, bombi, rebombi, re guau. Me gusta. De medios a puntas quiere decir hacia las puntas, pero no en la raíz del pelo. Exacto, porque se nos engrasa. Es una serie chico. Exacto. Entonces es un bálsamo. Usted se lo deja 15 minuticos. Luego se lo lava como de costumbre y puede repetirlo las veces que quiera. Para que no le esté echando agua al acondicionador. Entonces usted se hace un... Para que no lo rinda. Sí. Se hace un bálsamo natural y esto que dice... Vamos sin filtros. El truco te va a encantar. Para paum. Ay, a mí me encanta eso. Yo lo estaba viendo ayer en redes sociales y yo decía, suena bueno. En realidad suena bueno. Lo va a grabar. Lo va a grabar en un estudio. Lo va a grabar en el estudio y lo va a grabar así con el paum. Eso me encanta. Ay, sí. Me fascina. Oigan, miren. Ayer yo les di un truquito para los pies. Y hoy para el mal olor, ¿sí o no? Sí, señor. Pero hoy se los voy a dar para que ustedes tengan sus pies lindos, suavecitos. Porque resulta que uno como los tiene siempre ocultos. Entonces uno no le para volando, no los consiente. O sea, primero hay que quitar la pecueca. Sí, quitamos el mal olor y después los dejamos pulquitos, prolijos, perfumaditos y suavecitos. Exactamente. Entonces primero soluciona una cosa y cuando ya tenga resuelto eso, entonces empieza con lo otro. Sobre todo en la parte de los talones. Y miren que funciona mucho para las mujeres que de pronto tienen un viaje ahorita y se tiene que poner la sandalia. Entonces se le ve el taloncito así como reseco, como paliducho, así como cuarteado. Entonces miren, ustedes van a coger en una tacita que se pueda llevar al microondas. Si no tiene microondas pone una ollita con dos cucharadas de vaselina, dos cucharaditas de vinagre blanco y adicional dos cucharaditas de fécula de maíz. Entonces usted va a revolver todo eso y lo va a llevar al microondas por 40 segunditos o a la estufa sin dejar que hierva. Eso va a quedar una cremita lo más de buena y ustedes se la van a aplicar en sus taloncitos o en la parte más reseca de sus pies. Entonces si ustedes por ejemplo dicen, ay hoy tengo un dolor de pies, pero ni el jijue madre. Entonces ustedes se quitan las mediecitas, hacen esta mezclita, la pueden guardar incluso en un tarrito luego y se la ponen en los talones y se hacen un masajito en todos sus piecitos para que les queden suavecitos, para que se les vaya esa resequedad y para que queden bien humectaditos. ¿Y después se lava el pie? No, se lo dejan así, se pueden poner las medias. Encima vaselina. Vaselina, dos cucharaditas. Vinagre blanco. Dos cucharaditas de vinagre. Y fécula de maíz. Y dos cucharaditas de fécula de maíz. Calientan un poquito, pero no que hierva, sino que hacen esa masita y se la ponen en los pies. Exacto, queda como un, iba a decirte, es que insulso, tengo hambre. Un menjurge. Un menjurge. Un menjurge queda así como un aceitico, lo más de bueno, y se lo aplican en su taloncito y van a ver cómo les ayuda con la resequedad, ese taloncito que se ve por allá abandonado, paliducho, pues ya es cosa del pasado. ¿Y dónde va a quedar colgado este truco, mamás sin filtros? Bueno, uno, lo pueden pedir porque ya tenemos imagen a nuestro WhatsApp 317-243-5777 y lo van a poder ver en nuestras redes sociales como TikTok, como Facebook y como Instagram. Entonces, si a ustedes les gusta o quieren otro truco, ustedes escriben ahí, ojalá a mí me gustaría saber sobre esta cosa, ojalá a mí me guste, y yo siempre, siempre los leo. Así que, pilas. Nati Correa, ¿cómo es nuestro TikTok? Bésame Colombia. ¿Cómo es nuestro Facebook? Bésame Colombia. ¿Y cómo es nuestro Instagram? Bésame Bogotá FM. Ok, y esto que dice, ah, mamás sin filtros, el truco te va a echar. Miren, yo les tengo algo súper chévere para hoy y es un batidito para desinflamar. Por el que yo llegué, pero mejor dicho, miren, parezco una bomba con él y después dejas vacaciones. Eso que solo fueron dos días. Lo que pasa es que uno cree que se ve así, pero yo la veo muy bien. Uno se siente inflamado. Uno se siente. Sí, uno se siente pesado. Yo estoy inflamada hace 52 años. No, pero en serio, uno se siente como pesadito el pantalón a uno, como que le aprieta, como que sí, como que uno siente que está lleno. Entonces, miren, usted va a coger una taza de avena, la va a mezclar con una taza de agua, papaya y canela. Canela en polvo. Entonces, todo eso lo va a licuar el agüita, la avena, la papaya y la canelita. Y eso se lo va a tomar en ayunas. Entonces, miren, le va a ayudar a expulsar los residuos del colon. Ya sabemos eso que significa. Por la fibra. Dos, les va a dar sensación de saciedad y les va a ayudar a desinflamar. Entonces, tómeselo en ayunas por las mañanitas, así. Cuando usted se levante, usted dice, ay, vea, tengo acá avena, papaya, canelita y me cuenta a ver qué tal. Repitamos entonces. Avena. Agua. Agua. Papaya. Papaya y papaya. Sí, canela en polvito. Todo eso va para la licuadora. Ya. No lo colamos. No lo colamos. No, porque esa fibra necesita. ¿Cómo se dice? No lo colan, no lo cuelan. No lo cuelan. No lo cuelan. Miltros, la panza te va a aplanar. Para pan. No, súper bueno. Sabe también que cuando a una persona la operan, no necesariamente de cirugía estética ni nada de eso, le dan a tomar mucha agüita de manzanilla para desinflamar el cuerpo. Para desinflamar también. También. Bueno, voy a tener que pedir un cargamento de agüita de manzanilla y de lo que acaba de decir María Mónica para que nos quede bien.